Gracias. Hello students, a very good evening to all of you and welcome to Unacademy Let's Crack Neat UG. This is Dr. Shivani Bhaga. Today we will have a test for complete ecology, how many of you have done ecology and weightage wise. This is a very important chapter of the unit, so we will practice your questions here. The board exams are going on, it's going to be hard, but it doesn't mean that our students are going to be less. Estos tipos de los que hemos iniciado en cuanto a clase de los que tengan de los que hago las. Y yo tengo un muy importante de los que les hechos de ojos. Así que miro de todos para el telegram grupo, Una importante de los que nos hechos de las noticias de tus calles los que hacen los que les ayudes de los que nos hablas enお願い de los que les han todos los que nos vienen delos. Plus, yo llevo DPP yaan por practic-se Conocer a PDF y aquí se upload Plus, aip que cualquier particular topic Lelecar, cualquier chapter se related Que sea demand sea You are most welcome Yaan por enviarece Que sea demand se puede Ok ? Sorry Ya, antes de que yo Aprender mi hoy, la sesión Ya, antes de que todos los estudiantes Que no hay educador www.youtube.org en un academy de un aprendizaje de un aprendizaje y luego hay una opción de suscríbete así que clic en el botón de suscríbete y luego si alguien le pregunta a su stream entonces vamos a hacer un nuevo UG así que vamos a hacer un nuevo UG por eso hay muchas opciones como 1, 3, 6, 12 o 24 de suscríbete más duración de suscríbete como puedes ver 3 meses de suscríbete 13,000 6 meses de suscríbete 12 meses de suscríbete que es para $27,000 y a 24 meses de suscríbete $54,000 es justo en $32,400 por lo que la academy hay una idea de suscríbete que no hay otra cosa no hay solo de suscríbete solo de suscríbete solo de suscríbete por lo que la gente hay una idea de suscríbete y hay una idea de suscríbete y hay una idea de suscríbete y hay una idea y hay una idea de suscríbete 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 y hay una idea que se reciben de suscríbete y hay una idea de tuscríbete en mis mis usaremos en mi whatsapp group y ustedes se conecten con el código y luego en los que los planners les voy a decidir de qué es el tipo de investigación qué es la pregunta, qué es la pregunta, qué es la pregunta, etc quiero hablar de todo el bio debajo de todo el bio no hay que irnos necesito no hay que irnos necesitar no hay que irnos necesito porque todos los juegos en ella todos los estudiantes con las telegramas y el target es NEET 2020, 2021 y 2022 y hay una muy especial anuncios para que llegue sí, los NEET PAPERS etc y voy a empezar a marathons muy rápido en el NEET marathons de 2-3 horas de sessions y voy a hacer una biocar evasión ok? vamos a empezar de muy bien vamos a empezar de muy bien todos están preparados para que el session Sí, rápido, rápido me responde para que yo pueda empezar a la hora de hacer mi día de hoy. ¿Están todos preparados para la sesión? ¡Vamos! ¡Anjali Singh! ¡Vamos! 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 Ahora los niños, todos todos los estudiantes, se necesitan la respuesta correcta. Voy a hacer la respuesta. La pregunta es According to Central Pollution Control Board, Which particular size in the diameter of the air pollution is responsible for the greatest harm to the human health? Very simple, options are 1 or less, It is 5.2 to 2.5, It is 2.5 or less or it is 1.5 or less. Very simple, quite simple, response. Neath Marathon after holi, beita? Apenas necesidades por la misma, yo creo que es el punto cuando me quiera, ¿verdad? Sí, el punto es un hecho, si yo lo escriben con esto, lo digo, que no es nadie por lo que sea, si yo creo que hay esto, que según el punto de la política ayer con el punto de la planificación, los primeros nocturnos están en cause de la planificación ayer, si, hay un cierto punto de la planificación, Lunges ke andar problems kar sakte, irritation, inflammation and even it will lead to the death of that particular person. So these are the harmful effects which is responsible due to this. That's why for this particular question third will be the correct one. Thakke bachche, chalhe. Move on to the next question. The question is which one of the following is the correct percentage? Correct percentage batana hai aapko. Of the 2 out of total 4 greenhouse gashes that contribute to the total global warming. Greenhouse gashes ka contribution baut baut important hai. Thakke hai? Dekho, aapka CO2, thakke hai? Kya-kya greenhouse gashes mei CH4, it is chlorofluorocarbons and it is the nitrous oxide. Yehi toh sari cheezi hai hum pardate hai. Thakke hai, 60% joh hai, it is due to the carbon dioxide. Methane ka joh role hai, it is 20%. Thakke, chlorofluorocarbons it is 14% and nitrous oxide it is the 6%. Yeh sari greenhouse gashes ka contribution global warming mei joh bhi hai. Yeh sara mein aapke saath yaha par discuss kar chukhi. Thakke hai? It is CO2 is the 60%, CH4 it is 20%, chlorofluorocarbons it is 14% and nitrous oxide joh hai, it is 6%. Thakke hai, chalye hai. Move on to the next question. The question is, again, important electrostatic precipitator scrubber se questions aate hai. A scrubber in the exhaust of a chemical industrial plant, it removes what? Scrubber kya kata hai? Options aadhiya, waiting for your response. Fatta fatse explain ki ji jiye, answer di jiye, then I will. Am I properly audible and visible to all of you guys? Sabeer ko hi ho raha ya, sab ko ho raha ya, isi liye peh poochh rhi ho, beeta sabheer complain kar raha hai. Ji, Satvish Devnaath explanation bilgul sahih ya, beeta. Am I properly audible to all of you? Please respond. Ji, almost students ka jawab sabhi ka ikdam sahih hai. It is the, Ankit Raj, halwa wala question. Ji, or sare previ, or yeh previous yeh question hai, bachche, exam mein aajatis yeh question poochha ja chukha hai. Thakke hai, sabko halwa laghi, toh bhoot acchhi cheeze hai. Kikhi, iska matlab, aapka subject strong hai. Yes, audible. Kuchhi bacho ko dhikkat ho rie hai, beeta, toh, I'm so sorry for that. Clear a voice, matlab, dhikkat aap hi ke side se hai, beeta. Thakke hai? Suniye, toh, ham log baat kar rahe thai, beeta hai, haa par, scrubber ke baare mein. Toh scrubber ki, isk me, aapar electrostatic precipitator patate hai, scrubber ham log discuss karte hai. Scrubber ka rool kya hai? Matlab, jin bhi industrial effluent, jin ke andar industrial effluent ke andar sulfur dioxide, SO2, as a bioconduct release hota ho, unke andar par scrubber mechanism ko installed karte hai. Isse kya hota hai, jab woha effluent discharge, aapka slurry of limestone ke through nikalta hai. Jab ye, SO2, discharge ke andar SO2 hai, jab ye, aapka slurry of limestone, iske through jab ye pass ho ta hai. Toh kya hota hai, beeta, limestone ke andar jo calcium present hai. Is calcium ke saath, ye, sulphur dioxide jo hai, iske saath milky, isko am aalag se separate ker leete hai. This was the thing, chik hai? Toh sulphur ka ye rool hai, slurry of limestone ke through upon the effluent which is containing the sulphur dioxide, Isko jab a pass kara hooghe, toh limestone ke andar jo calcium hai, Ho is SO2 ke saath react ker ke, usko aap aalag se separate out ker leete hai. This is the, toh, gaseous like sulphur dioxide ko remove kerne ke lihe kaam me aata hai. Toh bilkul, ji, first will be the correct one. Chik hai? Ok, Kunal, yehaan par naye hai. Chalou. Clear hai, bachye, sabhi ko? Kya abhi bhi sound me problem ho raha hai, beeta? Aap sabhi students ko, please mention. Eko ka problem ho raha hai? Ok. Yes ma'am. Mattaab, almost students suffer kar rahe hai se. Chalo, ek, main trial karke rech lieti ho. Agar isse thik ho ta hai, thik hai, otherwise, please, 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 Aap adjust kerhen ghi, aaj is, eko wala voice ke saath. Tomorrow I will sort out this problem in just a second. I'm trying to do something. Agar yeh problem sought out ho tih hai, toh aap ki isse. Abhi dhekhte hain shayad, no voice problem. Ok. Chaliyen. Wadi no way gunj rahi hai. Chaliyen. Abhi thik hai? Ji. Next, move on to the question. Ji, vahi vahi mai karne gahi thi, abhi shayad, abhi thik ho, Ankit. Ji. Joint Forest Management Concept. It was introduced in India during options are the 1980s, May 1990s, May 1970s or the 1960s ke andar. Acha, jab tak aap mughi respawn karo ho, mahi dhekhti, joint forest management ke baare me bataati ho. Aapko dhyhano ka government of India ne ki, yeh chala ya tha joint forest management. Isme kya, waha ki joh local tribal loog hai, unke saath hi milkar, unne ne kuch e aasi skeem chalai ki aapke sunrakshan ke liye, environment sunrakshan ke liye. Isme kya kiya tha, waha ki joh local loog hai, woh aapke paid podo ka dhyhan rakhhen ghi, unko sunrakshan dhe enghe. Badalye me kya hooga, joh bhi waha par joh forest plants hai, usse joh bhi beneficent sir, gums vagira, fruits vagira, joh bhi milte hai, badalye me woh on ko milta hai. Ishtari ki se joint forest management, joh hai government of India ki e policy di, joh kab start hoi thi, adik tar bachche ne answer diya hai, jih bilkul sahih, alfaz nigam, kunal, bindu, nana kaushil, ria grover, amita tiwari, bilkul bilkul sahih hai, yaha par satwish devanath ko mein dhun rahi ho, chik hai, bilkul yaha par students ka javaab sahih hai. Chii, bilkul, 1980s ke under joint forest management, joh hai, yeh shiruwa, jih satish, bilkul sahih javaab hai, beeta. Is it clear to everyone, joint forest management, menei bata hai bhi ki local tribal loge ke sath milkar, waha par eek mohim chalai thi, waha ki government ne, ki bhai aap loge peynon ka sentrakshan karei ke, badalye mei peyn sa joh bhi ful, joh bhi chizai joh beneficial hai, joh economically useful hai, wahaan ke loge ke le, wohs ko istamal karte hai. It was introduced in 1980s, chik hai, very simple question it is, ya, move on to the next one. The question is, acid rain, it is caused by increase in the atmospheric concentration of, options are there, aapne acid rain ke baare ne sunna ho, it is a cocktail of H2SO4 and HNO3. H2SO4 and HNO3 ka cocktail, it is due to the oxides of sulfur and nitrogen. Sulfur and nitrogen ki oxides ki wajay se hi ho ta hai. Ji, bilkul sahi hai beeta, chik hai, toh aap, kitne students bilkul sahi hai ismei? Rajesh Kumar Bharadwaj, Sonia Patil, Dr. Siddharth Ahmed, ji bilkul sahi hai, Tinker Bell, bilkul yahaan per sahi hai, Rhea Grover, Nana Kaushil, Alphaz Nigam, ji bilkul 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 sahi hai, Kaniz Fatma, Brijesh, Satwish Devanath, bilkul. Ankit Raj, for this particular question, third will be the correct one. As I told you, what is it? It is a cocktail of H2SO4 and HNO3. Iska cocktail hota, it is acid rain ka jo karana, it is due to the oxides of sulfur and nitrogen, which is mentioned in the third option. That's why third will be the correct one. Clear? Chali. Move on to the next question. The question is, tiger. Very important. Tiger is not a resident in which one of the following national park? In me se, kis national park mein? Tiger aapko dhekhne ko nahi melega. Sundar Bunz hai, Gir, Jim Corbett and Rantham Baur. Fitta fitta se answer dijijee. Ji, Satwish Devanath, Dr. Siddharth Ahmed, Himanshu Singh, bilkul sahi hai hai, Kunal sa hi hai, Amita Tiwari sa hi hai, Ankit Raj, Riya, Nana Kaushil. Ji, bilkul bilkul. Bohut saare students ka hai hai sa hi java pa rè hai. Let me explain. Gir Forest joh hai, Gir National Park, Junaagad Gujarat ke anndar present hai. Junaagad Gujarat mein hai, Gir National Park. Yehaan par aapko sirf, 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 na loyn, Matlab, Tiger yahaan nahi milta hai, loyn ki lihe famous hai hai. Thik hai, Sundar, Rantham Baur, Hemaare bilkul Kota ke bilkul nasdik mein hai hai. It is famous, Jim Corbett National Park, famous for the tiger. Sundar Bunz, Bengali Tigers, bilkul inki lihe famous hai hai. Gir ke anndar, Junaagad Gujarat ke anndar, sirf, or sirf, tiger present, loyns present ho te hai. Tiger wahan nahi hai, that's why for this particular question, second will be the correct one. Ji, bilkul. Ankit Rajgir mein share, bilkul sahih explanation hai, beeta. Thik hai, Asiatic lion ji, alfaz nikam bilkul sahih hai, yaan par. Move on to the next question. The question is, which one of the following areas in India is a hot spot of biodiversity? Biodiversity hot spot, aapko pata hooga, hapne detail me discuss karte hai, in-situ conservation and ex-situ conservation. In-situ conservation ke anndar, hapka hot spot or protected areas aate hai, hot spot ki baat kari hai. Hotspot protected areas, in-situ conservation ke tahat aate hai, hot spot ki baat kari. To India ke anndar, normal hi rekhha jahe, toh pahle 25 hot spot tha, abhi currently now 34 hot spots hai. India ki baat kare, India ke anndar 3 hot spot hai aapke. Kaun kaun se hai, toh pahle ek toh pate hai, western ghat and shri lanka, indoburma and the himalayan region. Western ghat and shri lanka, indoburma and the himalayan region. Western ghat is in the option, that's why for this particular question, straightforwardly fourth will be the correct one. Is it clear to everyone? Is there any doubt? Chalhiye, very good. Milkul sahih hai. Jee, Ankit Raj, 34 hot spots. Hot spots bitter, bhoat important hai. Aapko clear ho na chahiye, mainnay joh sessions, theory session liya tha, ispa tab bhi mainnay bata ya tha. Ki total aapke joh hai, 34 hot spots hai, pahle 25 thai, india ke anndar 3 hai, 3 ho ke naam or in-situ conservation ke anndar aata hai. Chalhiye. Jee, Ganesh, jee, main aap yahaan par, bilkul sahih hai aap, chik hai? Chalho, move on to the next question. The question is, in which of the following, both payers have correct combination? Jamehani, theory session liya tha, toh bhi bolo tha, almost, in-situ, ex-situ conservation se question aap expected rakhye. Bilkul, yaaan se question zaroor aata hai. Pahla option, in-situ conservation seed bank. Galat ho gaya pala option, toh reason, seed bank, field gene bank, cryo preservation, they all come under the category of ex-situ conservation. Is the tissue park. No, in-situ conservation me, national park, wildlife centuries hai. Aapka biosphere reserves hai, sacred, sacred lakes and grooves hai. You the protected areas me aata hai, hot spot aata hai. Bilkul, yae galat ho gaya. Tisra option, in-situ conservation, national park ji, national park wildlife century in-situ me hi aati hai. In-situ conservation, it is the botanical garden. Bilkul sahin. In-situ conservation, botanical garden, zoological park, aquaria, arborata, in-situ conservation me hi aata hai. That's why for this particular question, third will be the correct option. But, I want to go to a little detail here, which you want to get. Very very important from your examination point of view. It was that, that if you talk about conservation, then we learn in-situ conservation and in-situ conservation. In-situ conservation me hi, I will tell you, if you can understand in-situ conservation, that if you have a share, a tiger sunrackshan, then you have to do the jungle sunrackshan. This is the strategy in-situ conservation. That is, biodiversity at each and every traffic level should be conserved. This is in-situ conservation. That is, for a tiger to conserve, you have to give the jungle sunrackshan. In-situ conservation, there are two ways to conserve in-situ conservation. One comes, you have protected areas in this area. Okay, protected areas in this area. And one comes, you have hot spot. Question comes from here, it is very important. Okay, protected areas in this area are hot spot. Now, what is the question? The first thing that you should have to clear about hot spot is, you have to clear about hot spots in this area. Now, currently, there are 34 hot spots in this area. If we talk about India, so, in India, there are three hot spots in this area. Okay, Western Ghats and Sri Lanka. Western Ghats and Sri Lanka. All the hot spots in this area should be on your tips. Okay? Indo-Boma region and the Himalaya region. So, if we talk about this, we are doing more. And then, a new thing is, what happens, what happens. what happens, protected areas. What happens. Protected areas. What happens. What happens. Protected area. What happens. What happens. y 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 sacred grooves and sacred legs each and every point should be on your fingertips very very important from your examination point of view sorry for the disturbance no today is not my birthday aur aapko hi piche bapre shuru ho gaya kia hiye aaj did this sound affect you so much aaj bahaar mere ghar ke bahaar sundarkant ka paak chal ra hai so aap bilkul sundarkant ke mazhe bhi yeh saad baje shuru ho gaya pota nahi abhi kiise shuru ho gaya ji ganesh beeta bilkul mahi chhoddiya aur abhi may aapko yaha milongi chik hai oh ankit raj aur abhi sattvish ankit aur kud student as a explanation ki old aghi ho yaha bilkul aap explain karte da raha hai but satcha ap yaha sul lo sacred grooves and sacred legs beeta iske under a yeh hai ab yahaan se joh or varieties bantti hai woh yeh ki biosphere reserves as i told you isma aapko yeh pata ho na chahiye biosphere reserves ke ander ki ismae ec to core zone hai eek transition zone hai buffer zone hai iska detail baaki pata ho na chahiye aapko core zone agar demand hooghi chat box mein bilkul yehaan par karungi jaldi se bata do agar aapki demand hai bilkul mahi core zone buffer zone na transition zone ke baare me discuss otherwise mein aage move on kar jau chik hai chalo it is about this hot spot ke baare protected hi hai in situ conservation ki baat ki am loog alen next am loog baat kar 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 exit to conservation ke baare mei bachche to exit to conservation mei kya kya aata hai aapka exit to conservation mei aaye ga to exit to conservation mei bhoat saari cheeze aati hai anjali singh please discuss wait a minute bata okay i will explain the core and the yes ma'am please explain the core and buffer zone okay 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 i am going to discuss with you guys what is the core zone buffer zone and the transition zone chalo to pahle mein wahi aapka discusse and i will discuss with you aapka log if you talk about it there are three zones in your biosphere reserve it is the core zone that buffer zone that outermost one is the transition zone the innermost one is the transition zone in this innermost one this is the core zone con esta 김alle de la primera vez de la la segunda vez de la segunda vez de la segunda vez que y 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 Entonces, me ha puesto la manera de buscar en el momento. Sí, ahora te mataron a lo que ya me tornado. El resto es lo que hay de estar aquí, pero esta es la manera de mostrarles. Hay que decirles con el mejor Climate de el mejor Zon, su mejor Zon, el mejor Zon, la mejor Zon, el mejor Zon transition. Ahora bien, con el mismo segundo. Ahora bien, esta era una cosa, los niños que tengan la distrubbles fuera. Entonces, un poco tiempo con la clase a un poco, no se puede escuchar a la clase. ¿Qué está hablando de la ninguna? Yo me he estudado en la sesión. ¿Buffer zone is in the middle? Sí, perfecto. Muchos dicen, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es un trabajo? Entonces, me he explicado, después de la última vez, ¿qué es lo que está pasando? Esto significa, no, 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 no. No, yo no, 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 ¿no? Todo y nada más? Recでしょう, ahora aciamoer. Protección, ¿es escánd trade Funes de la misma misma se memb riffa a la la misma en la misma nos vasziana? Como tú no un estado el poderzy de la misma. Hemos con un Apparently a razón. ¿ Euros eventos de la misma opa por la misma en la misma manera? Tse 0, esta 4P. Yo siempre puedo tener ale efficientes, No me he leo en el ejercicio. No me heo. Confirm estoy diciendo, Alphaz. I am with Alphaz Apes a todos, no me heo. No, no, lo que heo que heo en la carta. Corred zone, buffer zone, Transition zone, Apes de ver, muchas preguntas por aquí, es que la segunda zona La segunda zona en la buffer Y luego, de ver que finalmente, Ahora, vamos a hacer un segundo. Esto es necesario para la vida humana, por lo que está en la área de 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 la área. Y, en la área de la área, no se sabe, hay un segundo. Pero, en la área del área de la área de las áreas humanas, las áreas de la área de la área de la área. ¿Está bien? Voy a hacer una pequeña hora, pero de la audiencia, porque hoy tenemos la parte de mi vida así que no puedo hacer nada por 2 minutos ok voy a hacer esto en la última y esta la semana. Clear? Entonces, este es el in-situ, ex-situ, que me han dado a esto aquí por otro. Hoy es mi especial class de la noche, en las 9 de la noche. En la siguiente pregunta. Ok? Te dije que también que hay un montón de preguntas que se ven aquí. Concesimiento, ex-situ. Esto es algo muy importante. y si yo no voy a clear this doubt, entonces me parece que no se puede abrir el libro de casa, no se puede abrir y en el video me ha dado muchas veces un segundo, un segundo, un poco de buffer es que no me preocupes hay muchos otros disturbios aquí porque esta empezada a hacer un programa como ya he contado pero estoy tratando de que pero también me he leído una pregunta en esta pregunta yo no me require que una de un estudiantes a mi culpa de que no me quiera vamos a seguir los siguientes Next one. The primary producers of deep sea habitat. Deep sea hydrothermal vent ecosystem are primary producers in deep sea hydrothermal vent ecosystem. Options are the green algae, chemo-synthetic bacteria, blue green algae and coral reefs. Sikandar Rathod. Tell us about important national parks and dates. I have taken a bitter theory session and I will tell you about the marathon. I will discuss it with you in the marathon. Once again, I have seen my previous sessions. I have already done it on YouTube. Satvish Devanath, B is the correct one. Satvish Devanath is the correct one. It is not a bad one. It is a bad one. It is a bad one. Yes, the chemo-synthetic bacteria is the deep sea hydrothermal vent ecosystem. We have studied our bacteria in deep sea hydrothermal vent ecosystem. It was an example. It will be a good idea. And that is a chemo-synthetic bacteria. That is why the second will be the correct one. Okay? Let's move on to the next one. The question is, which one of the following would appear as the pioneer organism on the bare rock? Who is the first one? Options are mosses, green algae, lichens or the leaverworms? What is the response? Question 12. Satvish Devanath is the correct one. Suzanne is the correct one. It is correct. 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 Yes, Satvish Devanath is correct. Let's move on to the next one. As you pointed out, we don't need to grow lichens. Lichens or mors育ernus will not grow. Lichens are toxins around all. Well, lichens are the pioneer organisms. As you can see if the succession is prime. And here comes the serral community. Last comes the climax community. And it is always stable community. Yes, it is exactly the correct one. move on to the next question the question is which one of the following is a characteristic of cropland ecosystem characteristic feature matana aipko cropland ecosystem options are suzain kya question puchha hai beata batao kis teach ka answer nai de rio me aipko jii cropland ecosystem satwish devanath alfaz nigam ria grover bilkul sahih brijesh ikdam sahih hai mukul tinker anjali singh shantanu bilkul sahih mammoth dutchingham is century then iske suffix mein park kyun aata hai yeh mein already youtube per session le chukhi hou dutchingham national park bhi hai century bhi aata hai kyun aata hai ar marathon mein sari chizai clear mein karne wali ho otherwise mein last me chan biodiversity conservation looongi tu maa bataat ghi achai yeh batao suzain dutchingham kiske lihe famous hai korn yaha par milta hai yaha se question aata hai bitaa eek question maa hai already dpb practice wale mein karvaaya tha usmeh sanctuary aur park ki wajay se more correct option ko move kerti huay eek ishi question ko mani eliminate waishan evi bhaat time se sahi answer le re okey Sí, el Kachmiri es un buen amigo. El Duchingham es un buen amigo. Una pregunta que me preguntó en el que es un pregunta. En el equipo de la DPP, cuando el Baradavestrian y el Conservacionista, me pregunté por el Duchingham National Park. Cuatro opciones mismatches. ¿Quién es un buen amigo? Cuatro opciones eran como. Pero el Duchingham es un buen amigo, el Kachmiri es un buen amigo. Después de nosotros le damos una respuesta. La razón es la que fue el National Park y el Centurio. Después de la More Correct Opciones, nos hemos eliminado. Y si nosotros no nos vemos, no, no. Yo le voy a poner esto. Para vosotros, el Marathon. Sí. Veamos que el Devanath se sabe que fue en mi DP Session de 10 pm. Sí. Yo le voy a poner esto. ¿Ok? Vamos. Sí. Sí. es que hay hay que hacer Self Regulatory Mechanism No presenta en sus No possess Self Regulatory Mechanism No idol 2 Over el siguiente Genetic Diversity El Lear Genetic Diversity The least Genetic Diversity Little Cycling of Nutrients Simple Food Chain Present Productivity Para máximo termos de la cantidad de la cantidad de la cantidad de la cantidad. It is Red Panda. Ok. According to the IUCN, that is the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, what is the status of Red Panda? Options are critically endangered species, vulnerable, extinct or the endangered species. Waiting for your response. Alin Khan, Satvish Devanath, Ankit Singh Galat Hai Bacche. Neha, Naina Kaushil, Riya, Subhadra Karan. Bilkul sahih. Brajesh, गलत है, बीटा. बहुत सारे सुडेंट्स सही है और बहुत सारे सुडेंट्स गलत भी है. Especially Red Panda. वैसे तो मैंने आपको, अगर आपको मेरे सेशन्स ज्यानों, critically endangered, endangered or vulnerable species के चार्ट बनवाके, मैंने आपको याद करने को बताया था, कि आपको या आना चाहिए, कि critically endangered कौन से, endangered or vulnerable species कौन सी है, सारा हमें पता होना चाहिए. Especially Red Panda, especially highlight करके याद करा है, it is an endangered species. That's why for this particular question, fourth will be the correct one, endangered species है, ये. साथ में, आपको critically endangered, endangered, vulnerable, इनका मतलब क्या है, ये भी पता होना चाहिए. Critically endangered, endangered and vulnerable में एक चीज़ जो डिफरेंस है, जो तीनों है, critically endangered, endangered and vulnerable. They are facing high risk of extinction. High risk of extinction पे होते, difference क्या है तीनों में बताती हूँ. तीनों की तीनों, critically endangered, endangered and vulnerable, they are facing high risk of extinction. Difference ये है, difference ये है, जो critically endangered है, ये तो immediate future पे होते हैं, तुरंट प्रभाव से high risk of extinction के ऊपर है, immediate future में ये लोग तो नहीं की संभावना है एंगी, ठीक है, endangered species जो है, ये mid term future, आने नियर मतलब थोड़ा समें लगेगा इसको, इससे जादा time लगेगा, nearby future पे. और जो vulnerable species है, ये mid term future, याने कि इससे थोड़ा और जादा समें लगेगा, mid term future में extinct होने की संभावना हैंगी, mid term future में, ये difference है बस, तीनों से question आता है, आपको याद रखना है, ठीक है, critically endangered, endangered और vulnerable में मैंने बताया, तीनों के तीनों, they are facing high risk of extinction, लेकिन critically endangered इकदम तुरंथ प्रभाव से, immediate future में, endangered nearby future में अलिकि इससे थोड़ा जादा समय लगेगा, और vulnerable को इन से भी जादा समय यालिकि mid term future में होते हैं, ठीक है, एक होता है low risk, जो इनमें से किसी में नहीं आता, वो lower risk में आ जाएगा, तो उसे तो हम कहते है extinct species, और एक है extinct in wild इसका मतलब, जो इसके most probable habitats है कि यहाँ यह पाया जा सकता है, जब आप वहाँ पर देख रहे हो तो वो नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते है extinct in wild, you are not 100% sure कि इस species का last number बर चुका है, लेकिन इनके most probable habitats में देखा, तो आपने ही देखा कि हाँ नहीं मिला तो उसको बोलते है extinct in wild और उसमा बिन लादेन जैसी काहनी है इसकी पहले अभी तो 100% जब तक dead body नहीं आई तो हम इसको विश्वार कि कि बीच बीच पे अखवाय आती थी कि जो 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 ज आत्मा हो चुका है तो ऐसे ही होता extinct in wild मतलब dead body आपने देखी नहीं कि last species का member खतम हो चुका है हां बत उसकी जो most probable habitats थे वहां पर देखने पर नहीं मिला तो उसे बोलता है extinct in wild is it clear to everyone? चलिए सब मिल जाएगा सिखंदर चलो secondary succession it take place on newly created pond, newly cooled awa, bare rocks or the it is degraded forest जल्दी 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 सत्वीश देवनाथ जी बिल्कुल सही अमिता तेवारी, रिया ग्रोवर, नैना कॉशल, शिल्पा गलत है बेटा पर बहुत सारे students के जवाप एकदम सही है यहां पर primary succession अगे secondary succession primary succession थो क्या मतलब पहले कोई जीवन था नी शुरू आती इंह दे किये to bear rocks, newly cooled awa, newly created pond, they all are the primary succession secondary succession थो पहले पूरी life थी लिकुन किसी भी calamity ही हो जैसे कोई natural calamity किसी भी वज़ा से यह पूरी ही खताम होच चुकिए y ahora se está en la vida de nuevo entonces es la segunda sección como antes de haber un granado, barrio, arroz, ojo, ojo, cualquier natural calamity se está en la vida y ahora se está en la segunda sección entonces es la segunda sección y estos tres son los primeros secciones ¿Ok, chicos? ¡Ceca! ¡Sí! ¡Satwish Devnaath! ¿Ok? Ya, vamos a la siguiente pregunta la siguiente pregunta ahora ahorita ya la primera A2D más no no si ya sí y ayer se lo que les voy a hacer ve ve ya 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 Suzain, no es lo mismo Sativiste Devanath, sí, es verdad Nana Koshal, es verdad Tinkar, Rajesh Kumar Bhardwaj, sí Bienvenidos de la estudiar, Ealfaz, Nekam Sí, es verdad Suzain, abcund lo abado, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que se ha hecho? Ahora, vamos a hablar de la fósforo cycle. Habla de natural reservar. Ahora, vamos a hablar de la fósforo. El rock mineral es un natural reservar. El rock mineral es un natural reservar. El rock es un natural reservar de la fósforo. Luego, la fragmentation. La fósforo es un solucion en la fósforo. El solucion en la planta seiza la producación. La producación se ha ido. La producación se respecta a consumidores. Y ha. ¿..decaing organic matter of plants and animals, ückíts fecal discharge, ya es la detritus? La detritus. Ok. La fallu starting la clay. La claywwww da ole inanna es lenta y n d calda. La fallu está en la detritus. Lenta y пальadas a cálication después de la sาย ll 있거든요. en este tipo de ciclo, ok, rock mineral is the natural reservoir of phosphorus, it's from its fragmentation, it's from its soil solution, it's from its producers, it's from its producers, it's from its consumers, and it's both dead and decaying organic matter, it's a detritus, it's from its litter fall here, then it's from its decomposers, it's from its soil solution, so this was the thing, so B wants to be rock mineral, D litter fall, C is the producers and A is the detritus, this combination, it is in the third option, that's why for this particular question, third will be the correct one, Ankit Raj, you will get questions, you will get to the previous questions, I will take a series, next, you will get mixed and match, okay, on academy, I have my class at 4-5 and 6-7, you will get to the next question, and plus per, I have 9-11 life, this is the correct question, Alina Khan, absolutely right, plants, insects, frogs, frogs, snake, and eagle, food chain, absolutely right, this is the right question, that's why third will be the simple question, already discussed, we have done it, the correct sequence of plant and hydrosine is, options are there, I am waiting for your response, long, 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 hydro seed succession, what is the series, Rajesh Kumar Bhradwaj C Option Derein, GALAT HAY Satvish Devnaath BILKUL SAHI HAY Sikandar Raathor SAHI HAY Amita Tivari SAHI HAY Riya SAHI HAY Bhanu Pratak SAHI HAY Rajesh Kumar Bhradwaj SAHI HAY Ankit Raj 18 question please explain BILKUL BITTA MEN EXPLAIN KAROUNG GYI SAHI MUJHE PATA HAY HAAMPAR DIKKAT HOGI BILKUL EXPLAIN KAROUNG GYI SAHI SHILPA CHALO MEN AAPKU EXPLAIN KAROUNG GYI SAHI BAHU SAARES STUDENTS KE JWAAB HAAMPAR GALAT HAY HAIDRAG SUCCESSION HAIDRAG SUCCESSION HAIDRAG SUCCESSION KIA AM LOOG BAAT KAREN 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 Submerge plant stage. Submerge free floating plant stage. Submerge plant stage. Submerge free floating plant stage. Uske baad aata hai reed swarm stage. Yaad ho na chalye yee series ah that is. Reed swarm stage. Uske baad aata hai bichu marsh meadow stage. Uske baad aata hai scrum stage. Or uske baad aata finally aata hai forest. Yee hum discuss karte hai poora. Chik hai? Yee aata hai iske anndar. Ab inke examples. Phytoplanktonz me bachche. Aapka green algae, blue-green algae, yee sara ka sara phytoplanktonz ke anndar aapke aate hai. Chik hai? Toh algae vaga na joh bhi sab phytoplanktonz me aayin. Green algae. Chik hai chlorophyta algae jo hai blue-green algae. Yee sara ka sara aapke phytoplanktonz me aate hai. Sub ab dhekho ab isme joh question dhe rakhha hai na. Nei bitaa actually eek second main gate open. Aagar aapko bhi ye stage yaad hai toh minke aksus examples me aapke saath discuss kari ho bhi aapko sarae chizai clear ho jayegi. Chik hai? Yee stage aapko yaad ho ne chih aap dhekho both haidraak and zirak succession lead to ji bilkul sahih hai satwish. Ab suru lo aap iske baad men ke examples ab yee kaise hai. Aapko w a stage agar aapko dhihan hai toh aap me aapko bata rihun ki isme aapko phytoplanktonz hai na sab se pahle. Phytoplanktonz me green algae, blue-green algae, yee sara kuch isme aata hai. Walvox, it is chlorophyta, it is a green algae ko example hai. Walvox green algae ka example hai. Toh ith liye sabse pahle phytoplanktonz. Oog kiyo galat ho gaya? Pahla aur chotha option iske galat hai. Oog forest stage hai. Forest stage hai sabse last me aata hai. Pahle ni aata hai. Ith liye galat ho gaya. Chik hai? Walvox ke baad hydrilla. Aap enne sabmursh plant stage ke anadar hydrilla aata hai. Pistia, Volfia. Yes, Volfia, Pistia. Yee sare examples haat hai. Aapke sabmursh free floating plant stage ka example hai. Ith radima seda hai. A gaanc traze pe hna k forever hai. Kwaabhle pas just when the plants what are onse, about this type oil equ Titanic. לים kia Agora abhi ei. Xigthe rasap, nobrio pas. Pahb screen bottomrilla. Iainite sabmursh free floating plant stage life. Iainite sabmursh free floating plant stage ki se potential aasi pelan na aldis. A grabha kamakan biur follow the supply of fool ra da. Little small wharfst and steda ci. Volfia pole座 alone exile o issue. Happy dh liye sa transport diدي same handy. oque forest stage with pistia wallbox phytoplanktons yiske baad nikhaen yeh bhi eliminate ho gia that's why for this particular question second will be the correct option is it clear to everyone abhi bhi kisi ko kohi dhikkat to please mention it in the comment section given below otherwise i will further proceed is it clear nahi diya hai beta bati he question exam mein puncha gaya hai thik hai exam ka puncha gaya question is should be on your tips yaan se question aate hai beta thik hai chalo clear rai abhi alfaaz ko clear rai chalo move on to the next question sikandar ratroor ga question mein just this question ke baad le rhi mutualism and proto-cooperation mein difference both are positive positive just this ke baad le rhi ho sikandar ratroor it seems aapne mere pahle wale sessions nahi liya mene wap kaida bhoat detail me explain ke hai baat koji baat ti mein abhi kar vahungi aapko chik hai which of the following process during the decomposition is correctly matched correct match correct match mita aapko pahla catabolism chik hai chik hai chik hai chikơi unuilu si fieri such kake por lo que este statement es correcto. 3. Fragmentation It is carried out by organisms such as earthworm. Detritus 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 fragmentation Detritus fragmentation Detritus 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 Humification It leads to the accumulation of enumous care Dark color amorphous substance Which undergoes microbial action at a very fast rate Dark color amorphous substance Highly resistant to microbial action And which undergoes a very slow rate Microbial action is not fast rate That's why it's wrong Fast rate is not slow rate Microbial action is very slow rate That's why it's wrong It's clear that everyone Yes, farmer friends Yes, farmer friends also That's right So if I asked you correctly The third one is the correct one Because it's not the last step It comes to the mid First fragmentation Fragmentation After leaching 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 Not on top layer It goes to the top layer la fragmentation es muy bien, la humificación es así que no se hace a fast rate, es muy slow ¿Claro? ¿Está bien? ¿Abi me preguntó? Sí, mi pregunta de Sikandar Rathod ¿Qué es lo que hay en protocoporación y mutualism? ¿Claro que hay en protocoporación y mutualism? ¿Claro? los dos tiene buena y positivo, positivo interáctio Utilismo es positivo, positivo interáctio, protocoporación es muy positivo, positivo interáctio ¿Claro y animal, David Crack y además de Clidad y cada un ejemplo, yo quiero que apenas la diferencia por aquí, la diferencia es que la. elismo es algo obligado Obligate relationship. Obligate, ya o que es compulsorio, es que el life cycle no es complete. Entonces, dos species, los interacting species son, son dos otros, y el relationship es muy importante para ellos. Obligate relationship es que el life cycle no es complete. Si hablamos de protocoperation, protocoperation tiene dos interacting species, pero esto es un optional, un facultative relationship. Ya ni que, si hay un relationship, si hay no, si hay no, si hay no, si hay un life cycle no es complete. Esta es un optional, esta es la diferencia entre el mutualismo y el protocoperation. ¿Es es claro para todos? Anshula, hay que definir a números. Por favor, por favor, por favor. Sikandar, Rato, ¿no? ¿Es es claro? Ahora voy a decir a ti, ¿quién me ha preguntado? ¿Puedo hacer a números? Si, es el corazón. ¿Cuál es un толc primero tu outsider? ¿Tú, ¿qué hay que Shrimo? ¿Seu de acuerdo antes de ser la guarda, ¿se asignida lucir? ¿Eres lo message Yes, humors, ¿qué hay? Dark, ¿qué key points? Son, ¿qué te voy a dejar? Dark color amorphous substance. It is dark colored amorphous substance. Highly resistant to microbial action. which is highly resistant to microbial action microbial action at a very slow rate decomposition rate at a very slow rate those are the key point about this dark color amorphous substance highly resistant to microbial action and undergo decomposition at a very slow rate this is the thing yes, one shot lecture will get you yes, I will try to do it and next, I wanted to discuss this that I will start the need marathon I will start with you it will be very beneficial for you and on Sunday, tomorrow my life class is 8-9 complete genetics, complete ecology, plant physiology and plant diversity I am going to take 4 units I am going to take a test for you so you will need to prepare it in a special class in a regular quantity okay, is it clear? is there any doubt about anyone? okay, now let's get started today's session it is all about my today's session en este video, vamos a hablar sobre las 4 unidades, no estamos hablando de los capítulos, vamos a hablar de los capítulos, vamos a hablar de los capítulos, y si te parece que me guste me gusta suscribirte al plus canal, vamos a ver en la vida, vamos a ver en la vida, que un lenguaje de blanco y la aplicación del clave. Si usted ha dicho que tengo una decisión, voy a darle al camino que todos los niños, me voy a mandar a WhatsApp y I «Size su mente» y me van a darle al camino que los niños, ellos pueden dar una distancia mediante la tierra, no se conlleca no. Ya no te voy a decir algo, lo que me voy a decir, ya no me voy a tener enlección. ok, entonces ustedes suscriben y usen a mi promo code y se entonces ustedes van a mi guidance directamente y si se van a super higas en el batch entonces eso va a muy bien para ti porque cada cosa me ha llegado a mi guidance y es mi idea es que vamos a la de ayer que a día 1 de ayer vamos a ir a ir a la medical college y voy a ir a ir a ir a la de ayer ok, entonces me voy a hacer todo el labor de vida y